que esta vez y esas piñas vaya seis piñas todas las vamos a plantar a dónde no mami más para acá aquí ves bueno contagioso nosotras por eso tenemos encerrados nuestros pollos porque mucho bien un jode vaya bueno y si empieza el trabajo fuerte duro viendo el terreno de buen en el hoy porque el veneno no ha hecho efecto todavía en el 4 y fue pudiese está blandito va a quedar onda de otra traiga las piñas ahí están las niñas sembrando las plantitas más arriba para allá, no es para acá para allá, no es porque ahí no donde quiera, pero vos lo díganme el lugar exacto primero siembra en esa mamá, y esto no es parro y así se van a pegar tienen que pegar y si no, la otra es sembrarla ahí por donde estás parada ¿aquí? sí, ahí, no, donde está la clau que está más blandito ahí ¿y así o más honda? no, así está bien vayan, métanla ahí ¿cuál vamos a sembrar aquí? cualquiera, la más grande ya tiene raíces ¿y si no se pese? ¿cómo no? ya tiene raícita deja botar el agua, Lizia ahí la van a sembrar trate de que no le lastime no la hace muy metida muy adentro no, subíla más arribita y ahí échale la tierra yo tengo una pegada ya que ya está ¿ah, sí? sí ya está por florecer ¿y qué es florecer? que es mancuerna, dijo la Caro ahí está como en bordito, tenía que ver qué da la Cali le pasa igual que Timón y Pumba y Pumba deja algo y Timón repite todo muy, muy, muy adentro quedó si podés jalarla un poquito para arriba, jalarla no 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 hay así no le digas que ya no va a apurar viejo, no es veneno cómello, cómello vaya, ahí va la primera vaya, la otra más allácito ¿aquí? sí un poquito más allá ¿qué? sí, ahí, porque para que no ahí con la cuchara hacerle así raspadito Esto se puede comer. Eso. Es que el zacate no se ha podrido todavía. El zacate. Ay, así. Eso. Huelemos como perros. Es una verdad. Yo me voy a bañar antes de irme porque vamos a pasar por el pueblo. Vaya, voy. No muy hondo es de hoy. No, no muy hondo. Pachito, Caro. Cuando ya tenga piñas y comamos de estas piñas, las vamos a mostrar. Vaya, así como está. Solo arredondella el hoyito ahí con la cucharita. Para que no queden muy metidas adentro. Después vamos a traer tierra. Después vamos a traer la... Todas tienen raílla. Ahí está. Ahí la vamos a sembrar. Ese monte ya se va a morir. No crean que así va a quedar montado. Ese monte lo tienen ya en jabón. Sí, ese monte ya está por... Por aspirar. Sí. No, por mucho. Sí, porque con esta lluvia... El monte rápido se recupera de vuelta. Sí. Donde le caiga el agua, que el agua lo aplaste bien. Sí, el agua lo va a enderezar, le quedó pandita, ¿no? Un poquito. No, no, no. De allí no le jales porque se le arrancan las hojitas. Sí, son suavecitas. Es como un piñico. No hay miro negro. ¿La otra? La otra más para allá. Sí. Ahí, ahí... Ah, eso. Ahí donde está el ladrillito. Ahí se limpia para hacer... Raste, raste. Ese monte puedes arrancarlo, clavo. Ese monte es blandito. Así trabajábamos cuando hacíamos mil, pa' ver, con una cum. Ah, sí, es cierto. Así desherbábamos el maíz. ¿Son varias? Son cinco, como seis. Aquí va a ir la otra. Sí. Por ahí, más o menos, Dios. Estamos sembrando piñitas para comer piñas y no comprarlas. Tengo una matita allá que ya va... Ah, ¿al otro lado? Sí, ya está. Esa ya está grande. No lo hagas tan honda. Sí, no lo hagamos yo ando, Pachito. Y me llena de ternura el alma. Solo recuerdo de la Lupita Chávez. Sí, bueno. ¿Verdad que todas tienen ya? Sí. Pero que no quedan muy enterradas. Ahí por encimita. Sí, por encimita. Que les quede sueltecita la tierra para que ellas solitas... Sí, es que hay que la tierra, la lluvia, que les apelmaje sola la tierra. Sí, ellas solas las... Ahí va la otra, ¿eh? Esos, amigos, eso es de piña. Compré las piñas y las cositas que tienen arriba de la piña las corto y le quito toda la cáscara y la pongo en agua. Ahí ellas solitas echan raíz. Trepan ya. Sí. Vaya ya la otra. Ahí está, ¿ve? Está una. ¿Cuántas faltan? Dos. Tres ahí, ¿ve? Dos faltan. Dos y una que está ya al otro lado. Son tres, no sé si hay que sembrarla ya. Estaba listo, ahí va a quedar la otra. Vaya, Caro, ya no le hagas más hoyo. No, pero cuando la cierre. Vaya. Esta bolsa, esta bolsa, ¿tiene el cielo? Sí. Yo con eso, por eso lo ocupo para el jardín. Porque bien cava limpio con ella y... No es para esto, pero... No. Sirve de mucho. Cállame las piñas. Ya me la dejó tu papá a mí para que para, para echarle tierrita a los jardines. Yo le dije, yo necesito una cuchara para, para... Me dijo, ahí está la chiquitina que no sirve para... Esta no la ocupaba, el chava. No. Me dijo, eso, ocúpeme. Ahí me la dejó, ahí que ahí la tengo yo para, para sembrar el jardín. Es el pego, está grande, échale. Miren. Ahí está. ¿La otra? La otra ya va al otro lado. ¿Y cuál es la otra que a ti? Allá tengo otra. Mira. Ahí va. Ahí está una aquí. Ahí falta una. ¿Y esa dónde? No, más arribita. ¿La otra? Sí. No, yo digo que esa lo es. No sé si sembrar, hoy sembramos la otra más allá. Ahí es para... Sí, vea, porque para acercarla, para hacer, en el verano, para regarla. ¿Y esas cuestas que echen? Sí. Es que ya tiene dos años. ¿Cuál? Es que ya, ya. ¿Y echó? No. Pero había una ahí que echó. Sí, una, pero ya está, esta todavía no he echado. Dame la piñita. Porque aquí es pura tierrita, ve. Es que ahí es blandito, por eso te decía yo que ya no, porque ahí es muy apelmazado. Y ahí es porque yo echaba toda la tierrita. Pero esta no tiene. No tiene raíz. ¿Cómo no se ahí la lleva? Ay, pero qué chiquita. Solo que enderezarlas, que quede enderezada. Que mi muquito lo tiene pando por un lado. Sí. Así es. Esas aguillas que pegan a las, arrancalas, porque esas echan raíz y se... Esas, va, arranca las caras. Traiga esta mano. Sí. Es que era Renator, dije. Tic-toc. Con las dos manos. ¿Y agua le vas a echar ahorita vos hasta que llueva? No, hay que ir cuando llueva. O echales ese poquito que está ahí. Un poquito acá. Ya está. Solo para que, para que vayan agarrando. Bien, tan violadita. No somos expertas en sembrar, amigos. Y esto es porque yo las... Una, una, dos, tres. Bueno, después con la barra le pegan a su hermano en la cabeza. Son cinco las que sembramos. ¿Ves? Falta una, anda atrás la otra acá. ¿Dónde está? Allá está el otro lado. Falto esta. Ahí van a sembrar la última ya. Esa era otra que tenía. Por aquí va. Sí. Yo cada piña que compro, aguardo los lazos. Mi mamá, piña comprada no se desperdicia. ¿Por qué? No. Los comemos lo de adentro, las frutas. O las hacemos frescos y las tomamos en fresco. Las cáscaras, las cuejas. Y se toma el agua, que supuestamente es bueno para los riñones y para un montón de cosas. Sí, yo me tomo la guita. Y después la repollita esa, la siembra y le nace y le echo otra piña. Sí. Esos tres dólares que vale cada piña. Le saca jugo. Le saco. Sí. Uno hay que saber aprovechar y no quedarse. Es que hay que ser económico. Hay que aprovechar todo. Uno sí puede aprovechar hasta las cáscaras, las aprovecha. La verdad. Sí. Chácaras. Porque yo de la piña aprovecho de todo. Igual que de la papaya aprovecho las semillas. Y aprovecho también las papaya. Sí. Es un huevito. Ah, sí, todas tienen. Todas tienen, ya. ¿Qué será eso? ¿Qué es un huevo de una cucaracha? Matalo. Sí. En la cabeza te lo tiras. Esa se ve más bonita, mira. Más grande. Más grande. Esos hilos, arrancáselos, que están a la paz. ¿Ves? Ya quedó la otra. Tenía días de quererlas sembrar. Las más sembradoras. Sí, hoy que ya está empezando a llover, pues ya es tiempo de sembrarla. ¿Para qué? Ahí está. Ahí está. Seis quedaron. Seis. Ahí está. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y le falta que sembrar los papayas todavía. Ya vi. Tenemos unos palitos de papaya que también los voy a, los voy a, los voy a también a sembrar. Ya van. Que ya no aguantan, dicen. Renuncia a la siembra, dicen. No, pero no. Tienen que seguir. Así que, ahí seguimos en la siembra.